¿Y qué pasa en Carlos Paz? ¿Siguen vivos los chicos? ¿Puedo saber la casa? Sí, acá estamos. ¿Me escuchás, José? Sí, dale, dale. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Bueno, acá estamos. Bueno, sí. En el esfuerzo productor vamos caminando. Le vamos a mostrar la casa en exclusiva. Exclusivo. Porque nunca se mostró, ¿eh? Y acuérdense que si se pierde un poquito la señal es televisión en vivo. Bueno, esta es la casa. Mirá qué linda. Toda bien decorada. Acá también estuvo Miri Lanzoni. Uy. Y Yorzina también. O Fatino. Cuando el dólar estaba a tres pesos, más o menos. Seguimos por acá. A ver, hace dos años. Acá seguimos. Mirá, el sol. Cuidado el sol y con la contraluz. Entramos. Ay, parece un castillo. Una en el pasado. Despacito, chicos, con esta manura, focan una a la viva. Ustedes son reágiles. Así viven los famosos en Carlos Paz. A ver, manejalo vos, Dios. Esta es la parte de abajo donde traes el... No, no hay nada, no. Esto es un... Nos interesa ver la parte de arriba. No hay nada donde creo, ¿eh? Ahí te oculta la famosa, ¿eh? La parte de arriba, chicos. ¿Estamos yendo hacia la famosa parte de arriba? Sí. Guau. Exactamente. Donde va a venir Araceli. En agosto va a venir Araceli acá. A pomo de las sábanas, chicos. Es el más ordenado. Además, viste que entras al cuarto y es muy delatador si alguien estuvo con otra persona. Ahora pará, se van todos corriendo, mirá. Eran reordenados y mirá como se fueron corriendo todos. Corre, 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 dale, dale de mano. Saque la ropa interior. Bueno, corremos. Televisión en vivo, me encanta. Somos de la FIP. Permiso. Araceli, puedo pasar, si pasa, pasa, no importa. Mirá, mirá lo que es el brauz. Pará, es la televisión en vivo. Le damos tiempo, venga. Bueno, soy caballero. Vení. ¿Cuánta gente hay? Sí, pará, parece la SNS. Araceli está todo divino, puede venir cuando quieras acá. Parece Chune Half-Bell. Ah, la cocina, mirá. Ahí está, mirá. ¿Y eso? La cocina está arriba, no entiendo. Sí, tiene la cocina abajo y arriba. Ah, mirá. Doble puerta, mirá la heladera. Heladera, abrime la heladera, quiero ver eso, a ver qué comen los famosos. Ay, bandejita, bandejita. Torta de fin de año. Esa torta, ¿de cuándo es? Del 92 es esa torta. ¿Cumpleaños de quién? Sí, del 92, la trajo Carlos. Bernardo, yo no estaba. Mirá todo lo que hay. Rodrigo, ¿cumpleaños de quién? Cerveza, champán. Muy bien. ¿Cumpleaños de quién esa torta? De la hija de Pepe Soriano. Que la cumplió en agosto. No cumplió hace más semanas. Hay de chico, todo el mundo festeja en esa casa. A ver el freezer. Hay deanditas en el freezer. No, no, son bandejitas de carne. Claro, no importa. Son chorizos. Mucho alcohol, bebo ahí, ¿eh? Televisión en vivo. Yo no puedo creer que eso va a... Mucha cerveza, mucho champán. El vegetarianismo y mucho alcohol ahí. Ah, vegana, Flor. Mucho alcohol. ¿Vara en el verano o invierno? Soy vegetariana. Vamos a seguir en la casa. Vení, seguimos. Televisión en vivo. Mirá cómo se... Está transpirando, Flor. Está transpirando. Mirá, mirá, chicos. Che, pero no viene la guerra, chicos. Se compraron todo. Che, mire que no es la tercera guerra mundial, ¿no? No pasa nada todavía. Se creyeron en Irán. Lo mirá en Estados Unidos, no pasó nada. Estamos listos para cubrir... Yo lavé todo. Lavé todo, mirá. Flor. Está todo lavado. Muy bien. Nunca vi una casa tan prolija que parecía que hay... Es limpio. Es limpio, Rodrigo. Es limpio y ordenador. Vamos a la habitación de Araceli González, por favor. Vení, Carlin. No es mía, imbécil. Que va a ser de Araceli, por eso la quiere ver, por eso la vio ahora. Mirá, sí. A ver, a ver. Vamos, tele... Ahí está el comedor. Televisión en vivo. Es perilla, ¿eh? Ahí está la habitación de Rodrigo. ¿Está embrujada esta casa? No seas tarado. ¿Cómo estás embrujada? Está buenísima la casa, chicos. A ver, vamos a la habitación. Debe tener una vista hermosa. Perdón, chicos, ¿dónde estoy? Muy bien, la Bope. ¿Cómo se pusieron? Ahí dormía, Loan. No, no, no. Tiene como ante... Mirá. Es como el lago San Roque, la cama. Me tiró, me tiró, me tiró. Qué divino. Muy bien. Qué increíble. A ver la vista. Araceli, acá es donde te esperamos. Acá te esperamos, Edith. Flor, la vista es linda. A ver, a ver, a ver, a ver. Asomate por el balconcito, a ver qué hay. Chicos, nos ganamos el sueldo con... ¿Para qué, camarógrafo? La vista, la vista, la vista. Lo están mareando. ¿Para dónde vamos? La vista, la vista. Vamos con la vista. A ver. Bueno, esta es la vista de mi habitación. La de Araceli. Guau. Basta, pobre. Pobre chica. Para dinastía. Blackout. Mirá qué divina, por favor. Blackout. Blackout. Ay, mirá lo que dice. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Che, es la auto Navi esto, ¿eh? Mirá. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Esto es naturaleza. Acá hay de todo, ¿eh? Un auto. Che, quiero ver ahora la cama de Rodrigo Noya si está rota las patas o no de la cama. Vamos a la cama de Rodrigo Noya. Vamos. Sí, qué vista divina. Quiero ver si tiene varis en la pata de la cama. Esta silla nos queda juntos, que yo sigo. Sí, vamos a ver eso. Si tiene varis en televisión en vivo. Banderita blanca. Sí. Por acá. ¿Dónde es, chico? Me perdí. Para mí está falseado el colchón. Para mí rompió el resorte del colchón. Ya te digo. Cuidado con la escalera. Porque dicen que está matando, ¿eh, Rodrigo? Acá dónde es donde venís con las chicas cuando salís. No, esta parte no. No, me perdí. Esto es audio real, ¿eh? De la noche de Rodrigo Noya. Si salimos al estudio del 9, somos nosotros, ¿eh? Esto es audio real. Lo tenía Martín Sarro. De la habitación de Rodrigo Noya. Hay distancia prudente entre un... Es verdad, están separadas las habitaciones. Ahí levanté. No la hice. No la hice la cara. Hubo guerra ahí, ¿eh? Hubo guerra. A ver, está caliente. Ahí estuvo la tercera guerra mundial, chicos. Vamos a hacer una cosa. Esto nunca se hizo en la televisión. Si les parece, chicos, voy a ver. Esto me encanta. No, no, no. No, 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 no. Olé la saba, mi amor. Tiene una mujer, para ver. Es el mismo... ¿Es tu perfume? ¡No! No se puede ver. ¿Qué guardadola, ¿eh? ¿Qué tenés? ¿Patacones, cuasi moneda? ¿Qué tapa? Y para mí hay un preservativo mínimo ahí. Sin un preservativo. Hay gente de los 80 y metedas. Sí, sí. Una bomba. ¿Qué, chicos? Un portalía. Ah, ¿tienes preservativo? Muy bien, tiene preservativo. Muy bien, hay que jugarse, muy bien. Está muy bien. No, no terrorices, Flores. Está muy bien. Tiene que usar preservativo. Pero es que lo guarde en el cajón. No, no tiene que estar a la mano. Va a la serie a conocer la casa del chico con los problemas. Es más, yo me atrevería a decir, con lo bien que le está yendo a Rodrigo, que para mí tiene uno puesto ya, por las dudas. ¡Qué subabestia! Hay que llenarlo, ¿eh? Hay de todo acá. Hay la camita de los chicos. Chicos, Rodrigo, Flor, gracias por este móvil. Recordemos a la gente que tiene que ir a verlos al teatro para pagar justamente esa casa. Claro. Porque si no... Por favor. Claro. Cuenten, ¿dónde están todos? Los esperamos de martes a domingo, doble función, a las 22 y a las 12 en el Teatro del Lago Atrapados en el Museo. Muy bien, chicos. Muy bien. Diego, un genio, ¿eh? Gracias a vos también. Besos, chicos. Este aplauso musical. Gracias por abrirnos la puerta de la casa, de verdad. Que no es fácil que te entren así, gracias, de verdad. Una dupla espectacular. Se están divirtiendo mucho, que son muy buenos compañeros. Que eso es lo que pasa también con las obras de Pedro, ¿eh? Siempre se arma, salvo cuando fue el rum, todo fue genial. Con el rum la pasaron mal. Hacen comidas, asados, futuitos, todo. Pero aparte, Linda, vos ves los back también donde Pedro va bailando, lo veíamos ahí. La verdad que es una gran compañía la que han armado. Yo me, perdón, pero me quedé intrigada que había de abajo en la cama. No, tenés portalía. Después, a ver, igual.